¿Qué pasa si Argentina es complementario? ¿Qué pasa si Argentina es complementario? De ahora en adelante en una cordillera que del lado argentino está inexplotada y que del lado chileno significa el 60% de sus exportaciones. Tercero, lo que hemos visto en términos de turismo y comercio, la capilaridad de la frontera es enorme y en la medida en que sostengamos una política de tipo de cambio competitivo, la posibilidad argentina de servir a un país que tiene un producto bruto por habitante en crecimiento permanentemente es muy importante. Señor Presidente, en términos de números, a pesar de que hemos tenido atraso cambiario, la Argentina tiene un superávit comercial con Chile de más de 1.700 millones de dólares, de los cuales de las 3.600 millones de dólares que exportamos a Chile, el 41% son manufacturas de origen industrial. Estamos exportando a Chile mucha mano de obra y mucho valor agregado. Por lo tanto, es incomprensible que aún desde los sectores productivos se planteen reparos contra este acuerdo, que tiene todo lo posible para aumentar y mejorar no solamente nuestra integración hacia Chile, sino también el valor agregado. Un capítulo especial, señor Presidente, es el tema de los servicios. Chile importa por año 13.500 millones de dólares de servicios. Argentina se ha constituido en los últimos años en un proveedor universal de servicios. Tenemos empresas reconocidas que proveen servicios de software y asociados. Y tenemos del otro lado de la cordillera un cliente voraz, un cliente que quiere importar servicios. Eso es generación de empleo. Por lo tanto, señor Presidente, son todos beneficios. Chile ha estado invirtiendo en Argentina para comprar algunas bodegas. Las bodegas argentinas pueden salir al Pacífico con el apoyo de estas bodegas chilenas, también exportando vino y eventualmente importando tecnología. O sea que este es un paso esencial en el desarrollo de la industria argentina y de los servicios argentinos. Por lo tanto, señor Presidente, sería muy importante que esta Cámara apruebe este convenio y dé una señal al mundo de la mirada estratégica que los argentinos, en particular los empresarios argentinos, los chicos, los medianos y los pequeños, tenemos sobre el futuro del país. Un país abierto al mundo e integrado para crear más trabajo en la Argentina. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado.